Y bueno, ya estamos en la parte 9 de tipos de jugadores, que las ideas fueron sacadas de la publicación donde puse que si querían el video de tipos de jugadores Y pues aquí saqué las ideas porque a mí no se me ocurría nada Y bueno, ahora sí, vamos a empezar Ok, ok, ya partió y voy a buscar el destornillador ¿Qué acaba de pasar? Ok, ok, en primer lugar, ¿por qué botaron este mapa? Ok, ok, ok Ok, eso fue una presa fácil, a ver Amigo, ¿por qué vas tan lento? Mira, mira, te reto a una carrera Mira, es que, amigo, ¿qué pasa? ¿por qué vas tan lento? ¿Qué te pasa? No, no, eso es un coche, no, no puedes comerlo Lo siento, no sé qué quieres hacer Me siento ignorado O sea, es que, por Dios, esa Piggy es muy veloz Si es que de verdad, va demasiado rápido Así, así, mira Ok, bueno, vamos aquí con un internet de la NASA porque la verdad que no me está yendo tan bien O sea, estoy teniendo lagazos, pero bueno Ya viste todo lo que te da Movistar Cámbiate de una vez y el primer mes por solo 30 pesos Te damos 1,200 megas para navegar Llamadas y redes sociales ilimitadas durante 30 días Además, si quieres todos estos beneficios dos meses más Solo recarga 100 pesos al mes para extenderlos Y si aún no te convence, esto seguro sí Te damos 300 megas más en tu primer mes Acércate y te contamos los detalles Movistar, elige todo Movistar, elige todo Ok, ok, tenemos que ir por aquí Voy a intentar hacer la troleación y no me voy a morir Porque, ah Ok, no, lo podemos volver a intentar Siempre hay segundas oportunidades Varias bromas malas después No, lo podemos volver a intentar Sandro, la propia ложkan Lo mismo Todo lo que te��고 perece ! Aaaaah, aaaah Tocan El galvador La 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 ¡Pero qué idiota! ¡Ya no aguanto! ¡Ya no aguanto! Ok, ok, ya que siempre me matan, si me toca hacer, me voy a vengar como no tienen idea. ¡Es mi venganza Spanky! El diablo anda suelto, va pisando el mismo pavimento, recorriendo el barrio por completo, igual y me la fleto, si es que me lo topo. Como quiera los dos estamos igual de locos, el diablo anda suelto, va pisando el mismo pavimento. Y bueno, hasta aquí el video y pues si te gustó puedes darle like y puedes suscribirte y activar la campanita y comentar algo muy chido, no sé, cualquier cosa la verdad. Y bueno, puedes ver la descripción porque hay cosas muy chungas y no tengo nada más que decir, así que... Que yo me retiro a la chingada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.